Rastro de sangre sobre el folder estando al borde Enmudecer al verte arder, te ha de doler Generación decapitada, tu ser absorbe Traigo el alma triturada como en grinder El pecho agrietas, la franqueza no se finge Entre ramas secas, son profetas en su estirpe Garganta seca, ardiente llama no se extingue Vivo manomastico las promesas de que sirven Siempre regresas, ansiedad me da sospecha Dulce veneno en prosas, filosofía filosa Misteriosa, la cevicia es generosa Rosa mi rostro atenta y rujuriosa Son garras enguantadas de caricias mentirosas Un festejo son las noches cruentas Es el reflejo del fuego en los ramajes de encibeles se acrecientan Y lo oscuro de estos seres ya la rosa no pigmentan Grapeado en el desierto Vagando, vagando sediento En búsqueda de un manantial Que ahogue mis temores Sin agua se marchitarán mis flores El tiempo se agota Prendo la mota Subo la nota Sigo el camino sin pensar en la derrota Estando afuera del confort de mis estructuras de mármol Bebiendo de este sample justo en la copa del árbol Si quieren seguir el rastro a un poeta nefasto No hay estrategia que baste Welcome to the jungle Elixir es ilibidez entre el sendero trinco Es adrenalina viva que te hace salir del brinco Quiero encontrar la lumbre para hacer algo distinto Porque mi lado bueno yo apenas lo distingo No soltar el bolígrafo es poder seguir creyendo Recupera la confianza sin un límite de intentos Porque la inseguridad es la base de los tormentos Y los vicios no matan tanto como los pensamientos El reloj no se detiene y el humo se desintegra Como se rompen las olas con cuerpos hechos de piedra Yo converso con la niebla y trato de entender su brío En el baile de las sombras que abrazan el vacío Es aquí donde reposa un rostro que se demacra Y la angustia del transe hunde se convierte en palabra Cura sus manos después de escarbar entre la escoria Diferencia entre lo vano y la verdadera gloria El reloj no se detiene y el humo se desintegra Como se rompen las olas con cuerpos hechos de piedra Yo converso con la niebla y trato de entender su brío En el baile de las sombras que abrazan el vacío Extraviado en el desierto Vagando, vagando sediento En búsqueda de un manantial Que ahogue mis temores Sin agua se marchitarán mis flores El tiempo se agota Prendo la mota Subo la nota Sigo el camino Sin pensar en la derrota